A ver, compita. A ver, comadrita, poca. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, poca dijo, ven con una molestia, comadre. Ay, las molestias, todos los años molestia y molestia. No me gustan hoy, me molestan las molestias, dijo compita. Pero, ¿qué será? Pues a usted le escucharé. No, pues, comadre, no. Mire, tremenda lista que me hace llegar mi muchacho del colegio. No, le llegaría también, pues, a su hijo a usted. Ay, compita, yo también está por acá, la lista. No, no, ¿qué hay, Dios? Por ambos lados, por el revés, por el derecho, dijo, ve. Estoy asustadísimo, comadre, todo esto para llevar. A ver, ¿qué le han pedido, dijo, a su hijito? ¿Será lo mismo que mi hijo? Ay, 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 ¿qué? ¿De dónde pensarán que voy a sacar tanta plata? ¿Qué, pues, soy madre soltera? El profesor se pasa, ya dijo, comadre, ya. Tanto van a pedir para que coman, seguro, pues. ¿A que coman, será, pues? A ver, ¿qué le han pedido? A ver, me han pedido, ¿qué? Un litro de miel, dos quesillos frescos, 16 litros de leche. ¿Será para la chocolatada, será, pues? 16 también dice aquí, pues. Ay, 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 ay. Ay, azúcar, canela, clavo de olor, medio tercio de leña. Ay, que estarán sinvergüenza. Los profesores, ¿para qué se yendo? Mi hijo, para la traspasa, dice, ve. Dos cuis pelados, ya dice, también, ve. Papas peladas. Y si pueden, dos tazas de arroz. Y al final, dice, pidan 10 soles para la canasta, para el sorteo, dice. A usted le han pedido 10, a mí me han pedido 20. 20 me han pedido. Ah, 20 ha sido, comadre, 20 ha sido. Ay, Dios, es para mí que sus profesores ya se han conversado, ya quieren para su Navidad, ellos. Ay, comadre, dijo, dos cuis también tanto, van a tragar, dijo. Sí. Mi muchacho no creo que coma dos cuis. Y días después aquí han pedido pavo. Si no es pavo, un coche, dice, un coche chiquito. Ay, Dios. ¿Qué pensarán, gafos? ¿Pensarán que la plata da en los palos para jalarlo? No, comadre, dijo, los profesores también está que se pasen, ya, comadre. ¿Qué pensarán, dijo? Que mejor no lo manda a mi muchacho, ya, tranquilo. Comemos, ve, das con la comadre ahí. Más bien, vamos, comadre, dijo, a reclamar a los profesores. Vamos, vamos, vamos. No, 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 esos profesores son sinvergüenzas hoy. Pero, ¿sabes qué? Vamos, va a ver a decir también ahí a los vecinos que tienen sus hijos también del mismo grado, creo. Año César. Con la flor, vamos a decir también. A ver, compadre, voy a llamarlo a Año César o tú te vas a Año César y yo me voy a la flor. Sí, ¿por dónde nos encontramos, comadre? Allí en el bosque. Sí, pues, dijo, comadre, ¿qué? Nos vamos a dar todas estas cosas. No, no tengo, yo tampoco, comadre. Nos iremos a robar y después para darle el gusto a la profesora. ¿Qué va a tragar, dijo el profesor, a costillas de mí? No, 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 no. Sí, alá, alá, y dijo, apúrate, cholo, voy yo a Año César, tú a la flor. Ya, ya, nos encontramos ahí, sí, comadre. Ya, ya. A ver, Año César, ya, ploderita. A ver, Año César, ¿qué tal? A ver, Año César, ¿cómo estás? A ver. Ay, 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 aquí, por acá, pues, estamos con dolor de cabeza con el compadre. Grave, anoche, ni podía dormir las bolas. Grave, me ha doliu, me ha latiu, las bolas de mis ojos. Ah, claro. Grave, es mi sueño, me ha cogiu. ¿Les han dado la lista de los estudios por Navidad o nada? Claro. Éxera, porque acá, me han dado esta noche, por ambos lados. Pensé, de mi candela, lo tenía que ver. Esa ayuda al poder, dijo, comadre, no puedes leer, no le han echado a la escuela. Esta china. Nada, poiguense. Ay, 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 Año Florcita, lo que les han dado aquí, dos arrobas de papa, dice, del Amarillis. Amarillis, dice, Amarillis. Le han pedido también 8 litros de leche fresca, y le han pedido 2 cuyes y 3 litros de aceite. Ay, 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 ¿de dónde está conseguiendo la leche? Ay, ahí está, ve, los huevos y la harina. Y los 2 cuisitos de abajo. Para que hagan las tortillas, será, pues. Los 2 cuisitos, ¿no? Los 2 cuisitos de abajo. Sí, los 2 cuisitos de abajo. ¿De dónde está conseguiendo la leche? Ni vacas tengo. Por eso, pues, por eso estamos aquí, pues. Hubiese criado, pues. ¿Tarás de acuerdo usted? ¿Qué puedo estar de acuerdo? Por eso, pues, digo, ve, porque no estamos de acuerdo, estamos aquí, pues, dígaste, vecino. Compadre, compadre, te digo, yo estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Claro, porque él pocas cosas no pide. ¿Todo está listo? ¿Estás de acuerdo a dar todas estas cosas? Sí, por eso, pues, por eso tiene su hijo, pues. Pero le, bonito, pues, hijo, le, bonito. Mira, ve, tantas cosas, leña, papas, arroz, azúcar, canela. Los 2 cuisitos. ¿Estás de acuerdo de todo eso? Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Mierda, comadre, a ver, pues. ¿Quién nos quiere dar la contra, ño Shecha? Sí, pues. ¿Qué para ellos tienen sus hijos, pues, ustedes? ¿Por qué abren la pierna antes, nomás, que ahorita están con hijos y están reclamando? No, pues, no, nos falta el respeto, pues. Está bien que tenga plata, pero le falta la humildad. Parece una persona que no se ha ido al estudio. Mira su sombrero, güey. ¿Ve el sombrero? Ay, ño Shechita, un consejito, pues, sin que se moleste. Tanto dice que tiene plata. Cómprese, pues, un sombrero nuevo. Es para el sol, pues, mucho sol hace. Hueco, hueco, está ahí hasta su cabeza, por ahí, por esos huecos. Yo uso un sombrero fino solamente para ocasiones especiales, porque por eso estamos normales acá. No, pues, lo que se hará, pues. Se pinta de millonario, no, no tiene, ¿no le da la talla para millonario, Shechita? Ay, sí, pues. No se creaste tanto, hijo, vecino, no se creaste tanto. A ver, Flor, ¿te acuerdas de antes, cuando ya estaba por tu atrás, no fue? Andaba, andaba por tu atrás, toda la cultura que tú la andabas, pero ahorita estás pareciendo una mendiga. Qué, pues, mala vida tampoco no me doy, que si me vas a decir, todavía mis animales. Qué, pues, mala vida, dices. Es demasiado, pues, pucha, qué, pues, estás andando atrás de tu cerco, estás con tu leña cargado, cargado, suda, suda. Conmigo, fueras paseando en mi carro. Ya ponderas por un carro al posto que tienes ahí. Sí, pues, hijo, vecino, también, ya, mucho, estás aquí, salado. Qué, pues, si sabemos todos aquí que el carro te ha comprado tu suegro, dijo, es por las puras estas que hablas ya. Sí, pues, si me vas a rentar con cosas que no sé. Pero qué, pues, son cosas mías, ¿qué van a saber ustedes? Ya, no se salgan del tema, que parecen un par de enamorados aquí, contando sus intimidades. No, es así, pues, a lo que hemos venido, oigan. Sí, pues, más bien, este, si estás de acuerdo, no queremos saber, no queremos saber si... Ya estoy de acuerdo, pues, ya estoy de acuerdo, mamá, estoy de acuerdo. A mí está de acuerdo, pues, estás de acuerdo a dar y ni siquiera sus hombres... Aquí creo que es la democracia gana, que usted solito, usted solito no hace la fiesta, nosotros somos la voz aquí. Sí, pero para ellos tienen sus hijos, porque, pues, abren las piernas, abren, abren bien, bien, que, pero ya no quieren ni pagar. ¿Qué tanto dices que tienes plata? Entonces paga de nosotros también, pues. No, que voy a pagar de ustedes, pues, tienen sus maridos, pues. Qué, pues, celoso, pareces, Chechita, que estás celoso. ¿Qué tienes? ¿Parece, Di? ¿Celoso yo? Sí, celoso, Di. ¿Qué voy a estar celoso yo? ¿Qué, pues, pobrete? ¿O te gusta la profesora de repente y tú eres un galán? Es que me quiere dar la contra, comadre, porque a mí me hizo caso la mujer, mi mujercita dijo me hizo caso y él no. Por eso me quiere dar la contra. ¿Qué dirás, compadre? ¿Qué dirás acá, güey? Ah, piensas que no he sabido yo, dijo. Vamos ya, vamos, vamos, compadrito, vamos. ¿Qué ganamos, nosotros? Vamos a llamarlo a Ño Ricarte de abajo, vamos, este, con él nos vamos. Sí, pues, aquí la mayoría gana. La mayoría gana, aquí no. No, le vamos a dar el gusto a la profesora. Se hace el galo, güey, que tiene plata.